Sí, es el partido más esperado, es el partido mediáticamente más hablado y bueno, la planificación de este semestre también estuvo este partido como una arista principal. Pero bueno, llegamos bien, hemos hecho una buena pretemporada que también nos han acompañado los partidos amistosos, hemos comenzado con un buen rendimiento de Superliga y bueno, ahora es el partido que tenemos por delante y es el más importante. ¿Lo del viernes era un envión que necesitaba, crees, el equipo? Sí, yo les dije a los jugadores, es contagiarnos, contagiar hacia afuera y que todo sea esa simbiosis que nos hacía falta. Lo estamos analizando, ustedes saben que hemos trabajado toda la pretemporada con un sistema, pero ese sistema fue flexible para poder cambiarlo en el mismo partido, en el partido de Banfield se vio otro sistema de defensivo, pero lo vamos a analizar bien, también hay que ver el rival que lo venimos viendo durante este tiempo, me voy a tomar un día más para resolverlo. Juan, ¿contás con Sebastián Palacios? Sí, está bien Sebastián, se ha recuperado y lógicamente tiene que seguir con las precauciones, pero vamos a contar con él. ¿Qué podés decirnos de San Pablo, qué has estudiado? Bueno, San Pablo es primero un equipo acostumbrado a jugar torneos internacionales, un equipo con individualidades que conservan del año pasado y con jugadores que han incorporado, jugadores de mucha jerarquía, han incorporado a su arquero, han incorporado a Pablo, a Hernanes y bueno, han jerarquizado su plantel. Y es un club que por su historia deben estar exigidos a hacer un torneo internacional bueno. Y bueno, nos cruzamos en este camino y nosotros tenemos la ilusión de que todo salga como pretendemos. Sí, es el partido esperado, es un partido muy importante para nosotros, sin dejar de lado que Talleres ha vivido, y yo se los dije a los jugadores, ha vivido partidos importantes, ha vivido clásicos que en esta ciudad se viven muy apasionadamente y que los jugadores lo sienten, que tienen esa, entre comillas, esa presión de jugar ese tipo de partidos. Y bueno, este es un buen partido, es un partido internacional y en este tipo de partidos jugadores de primera división y de esta institución tienen que estar preparados para poder afrontar este tipo de retos.